de la tarde. Vamos de inmediato a establecer un contacto vía Skype con Eric Cuauro. Eric Cuauro es coordinador de medios de Los Gamers porque tiene algunas cosas interesantes que hablarnos sobre, en este caso, el FestiGames 2015. Este FestiGames es una feria de videojuegos que se lleva a cabo en Chile. Bienvenido, Eric, a Noticias Globo, Visión Tecnología directo desde Barquecimiento. ¿Cómo estás? Bien, Eric, muchísimas gracias por la entrevista y como tú comentabas, el FestiGames Chile 2015 se realizó en este fin de semana, desde el jueves hasta el pasado domingo, donde más de 45 mil personas, un récord para este tipo de eventos, se congregaron en este evento de los videojuegos, del mundo gamer y por supuesto también de los cosplayers que causó bastante emoción a todos los fanáticos de los videojuegos y por supuesto, losgamer.com. Estuvimos allí, gracias porque contamos ahora con Country Manager Chile, que es José Humberto Gil, y bueno, nos estuvo apoyando en todo esto allá en el punto donde estaba realizándose el evento. Es uno de los eventos, entiendo, más llamativos porque además congregó a 45 mil personas, según estimaciones y estadísticas, no solamente de medios de comunicación, sino de otras empresas especializadas. ¿Cuál sería la diferencia que hay sobre la base de la información que manejas, teniendo incluso algún representante ya allá como lo señalabas, en relación o con relación a otros festivales de este tipo que se desarrollan por lo general en Estados Unidos y Europa? Bueno, muy importante, Derek. En Latinoamérica, el segundo país más importante para las empresas relacionadas a los videojuegos es Chile. Primero está México, posteriormente viene Chile y bueno, se ve que hay muchos fanáticos de los videojuegos, gamers, que saben y conocen y bueno, siguen de todo lo referente a lo que sacan a los lanzamientos de los videojuegos a través de PlayStation, de Microsoft, entre otros. Y bueno, quisieron hacer este evento porque bueno, como te indiqué hace un rato, se congregó más de 45 mil personas de otras latitudes también, pero bueno, de Chile en su mayoría. Qué bueno. En el caso particular, según la información que tengo aquí a la mano, dice que algunas de las actividades destacadas fueron la versión de FIFA 16, que entregó 10 mil dólares en premios, también la presentación de Konami con PES 2016, Level Up Games con Mova Smite y los stand de Nintendo, PlayStation y Xbox, según lo que has comentado también un poco allí. En este caso, ¿cuál crees que sigue o es el paso que sigue para este tipo de eventos que se va desarrollando, entiendo, cada vez más en Latinoamérica? Porque aparentemente viene una versión colombiana. ¿Es así? Ciertamente, la próxima versión va a ser en noviembre. Por supuesto, festigué en Colombia 2015 y esperamos contar o estar allí también en este evento porque bueno, hay que ver cómo se mueve el mercado, en este caso el chileno, donde estamos abriendo paso y te lo comentábamos hace un tiempo cuando nos entrevistaste allá en el estudio y bueno, ya nos estamos abriendo en Chile, próximamente, Dios quiera, en Colombia y bueno, próximamente se va a estar realizando este tipo de evento al cual es una buena entrada para nosotros, los Teamer.com, entrar a este tipo de evento. Y algo bien importante, tú comentaste de FIFA 16, de PES, pero hay un juego que está, oye, dando la talla y que va a hablar mucho de ella y es Star Wars Battlefront, que de verdad es un juegazo y para los que saben de Star Wars, bueno, me imagino que hay muchos fanáticos de las películas, pero también de los videojuegos. ¿Crees que surge una competencia interesante allí? Porque FIFA 16 se ha mantenido en la palestra en este tema de los videojuegos, pero he leído últimamente en distintos portales de información, de periodística, que definitivamente lo de Star Wars tiene ya muchas personas con el ojo en la mira. Sobre todo vi que salió hace tan solo unos días la primera foto y así han ido ya reseñando información al respecto, ¿es así? Ciertamente, es más, sacaron un demo único y exclusivamente para el FestiGames y eso lo hizo la gente de Electronic Arts con el Star Wars Battlefront. Qué bueno. En el caso de la participación de ustedes, por ejemplo, ya estando en Colombia, ¿crees que siendo ya más cerca de Venezuela y de Caracas en particular o Barquisimeto puedan tener la oportunidad de tener mayor presencia ya como representantes de nuestro país en ese festival que se va a desarrollar ya dentro de poco? Porque en noviembre quedan pocos meses para que llegue. Así es, estamos trabajando para que, bueno, también contar como Colombia, como país donde losgamer.com también piensa penetrar nuestro vecino país y, bueno, vamos a hacer lo posible. Ya lo hicimos en Chile, estamos trabajando para entrar a ese mercado que es un tanto fuerte y competitivo, pero yo sé que, bueno, con el apoyo de los gamers de Chile y que, por cierto, hicimos un buen trabajo de mercadeo, de branding, a tal punto que llegamos a más de mil suscriptores, mil registrados, mil personas registradas en losgamer.com de procedentes de Chile, por supuesto. Qué bueno. Alegrados en este caso muchos venezolanos con esta información. Debemos decir que vamos a estar muy atentos una vez que se realice el festival en Colombia y la participación que ustedes tengan allí en lo particular. Así que nos mantendremos en contacto para cualquier otra información. Los videojuegos siempre generan muchísima noticia en el mundo de la tecnología y muchas personas, valga la redundancia, están siempre atentos a los lanzamientos que se realizan en la materia. Muchísimas gracias, Eric Cuauro. Él es, como ya lo había dicho, coordinador de medios de los gamers.